¿Qué pasa con el contratista? El presidente municipal ya firmó la solicitud y toda la documentación y el depósito de garantía ya lo tenemos a la mano, nada más es cuestión de que Comisión reciba las instalaciones e inmediatamente procedemos a la contratación. Mire ahorita, gracias a Dios tuvimos el apoyo del presidente municipal que nos apoyó durante toda la gestión, se logró un recurso del ramo 33 el cual nos va a alcanzar para dejar en un 95% la eficiencia, es decir que cada 100 las partes instaladas funcionan 95 de cada 100 y eso hablando de las 7500 que tenemos en el municipio pues habla de que es un buen número, aparte tenemos material para abatir el rezago y en esos 15 días trataremos de que llegara al 98 o al 97%. Principalmente fue la primera etapa que fue comunicación de quintas en la Granjal con Gabriel Martínez con 10 luminarias, el puente del Carmen se instalaron del Oxo a la entrada de los sauces, fueron otras 10, dentro de la colonia San Juan y Guadalupe fueron 25, en la prolongación de Berastegui fueron 9, en Los Ángeles en la colonia María Asunción fueron 16, en los sauces fueron 7, más o menos son de las que me recuerdo así, fueron 120 luminarias que dieron de Subsemón.